Hola, muy buenas. La última vez, el último caso era el que el agente Dooley ha ido a visitar a su abuela y hemos ayudado a un vampiro inverso. Eso fue el último caso y al final de ese caso, la abuela nos da una carta de los familiares del agente Dooley y nos dice que vayamos a visitarlos a Irlanda. Así que el siguiente caso tiene que ver con los druidas en Irlanda. Delicia de druida, tercer caso. Sumario del caso. A petición de la abuela Dooley, Patrick y yo vamos al hogar ancestral del clan en Irlanda. Bueno, Dooley, dentro de 307 horas. Yo qué exagerado. Nuestro abuelo habrá aterrizado en Irlanda. ¿Tienes ganas de llegar? Un poco. Estoy algo nervioso por conocer a mis primos irlandeses. Y si no son tan inteligentes y leídos como yo, si inteligentes, sobre todo inteligentes, y no podemos mantener una conversación, si el otro se ha quedado con los ojos abiertos. Vamos a mantener la mentalidad abierta, ¿vale? ¿Cómo hemos acabado en un barco? En la última pantalla estábamos en un aeropuerto. Buena pregunta. Muy buena pregunta. El castillo está en Lodge Dooley. Dios, qué nombrecitos. ¿Recuerdas? El lago Dooley ha sido una transición fuera de cámara. Muy astuto. 307 horas habrían sido excesivas como tiempo de carga. No le voy a llevar ni un centímetro más cerca de ese maldito castillo. Bueno, está en su interior, así que realmente no nos puede llevar más cerca. No puedo y si no lo haré. Estamos solos, Dooley. Vamos al castillo. Vale, aquí empieza el juego. ¿Qué es esto? Ah, una foca. Ya decía yo. Una foca en Irlanda. Qué raro. Mire, inspector, una foca. ¿Cómo te va por ahí, amiguita? No soporto la lluvia. Se llama Ron la foca. Y que lo diga. En el sitio del que provengo no llueve nunca. Dooley, aquí no llueve como el 40% del tiempo. Inspector, estoy alabando la vieja patria. Déjeme que vea el mundo de color de rosa. Vale, lo único que tengo es dinero. Una colección de los mejores dólares americanos. La cantidad exacta que hace falta para unas vacaciones y ni un pedic americano más. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? El barquero. ¿Por qué lo llaman castillo maldito? Porque Castillo Bonito sin más no atraería turistas. La gente quiere que los castillos estén malditos. Es un hecho. Esa es una antena que uso para emitir en mi emisora de radio pirata. ¿Qué? Se lo puedo contar. Porque aquí no son polis. Es verdad. Vale, puedo entrar al barco. A ver. Ajá. No sé para qué. Controles. Me pregunto qué pasaría si apre... Ni se te ocurra. Controles. Aquí hay una foto. Bonito marco que tiene. Una pena si alguien quisiera ponerle una foto. Ah, eso no es el marco. Solo es el marco sin foto. Postales. Postales de Derry. Dingue. Indunwalk. Y muchos sitios más. Una de cada puerto de Irlanda. Vaya, este tipo lo ha visto todo. Hola, mira ahí, inspector. Se puede ver la pantalla anterior desde un ángulo totalmente nuevo. Me flojean las rodillas. A ver. Ya está. Yo creo que aquí solo era para recoger el marco de la foto. ¿Qué más tenemos por aquí? Línea telefónica que la han usado. Mira. Están tendiendo la ropa en un día de lluvia. Detrás de la caravana, ¿qué tenemos? Un generador. La misma línea telefónica de antes. Ahí está la línea telefónica. La principal vía que tienen las palabras para salir de este pueblo. ¿Un generador? Un generador roto. Supongo que necesita algún tipo de combustible. ¿Dónde voy a encontrar eso por aquí? Eh. A ver. Que esté roto no significa que necesite combustible. Si está roto, está roto. Ventana. No puedo ver gran cosa mientras no haya luz. Vale. Pues lo primero es conseguir combustible. Eso es un baño de vapor. Un baño de vapor. Con esta crisis. Digo. Con este clima. Qué oscuro está aquí dentro. Ah. Es el práctico del puerto. Papeleo. Un teléfono. Las cortinas. Luz. Que hay que encenderla después. Vamos a hablar con el práctico del puerto. Fione McAlgo. McAlgo. Ahí está. Es cierto. Aquí estoy. Devuélvale esto a Ian. No es en absoluto lo que he pedido. Buena chica. Vete ya. Vale. Me ha dado bebidas espirituosas. No he entendido muy bien el por qué. Papeleo. Las manos quietas. Esto es un asunto oficial de la práctico del puerto. ¿Por qué dice práctico y no práctica? Bueno. Es que nunca me saqué el carnet de conducir. Y le tengo mucha manía a las prácticas. Qué chiste más malo. Dejen los deditos quietos. Este teléfono es únicamente para asuntos oficiales del puerto. Vale. ¿Y la luz? ¿No tiene luz? ¿Qué? ¿En serio? ¿Se cree que soy mema? ¿Que estoy aquí sentado en la oscuridad aprovechando la gris luz que entra por la ventana para trabajar y sin darme cuenta de que no hay luz? No tengo tiempo para arreglarlo. Estoy hasta arriba de papeleo. Hoy ha llegado un barco entero. Pues nada. Tenemos que arreglar nosotros... Tenemos que arreglar nosotros el generador. Bueno, arreglar. Es que no sé si es arreglar realmente o simplemente ponerle combustible. ¿Tiene algo de gasolina que me pueda llevar? Gasolina que, según mi diccionario, lo llaman benzina o diésel si son tacaños. Sí que tengo diésel. Lo hago yo mismo en las entrañas de mi barco. Me da un poco. No me queda. Necesito más aceites grasos y alcohol puro para prepararlo. Si me busca esas cosas, se las reserviré. Vale. Así necesitamos aceite y alcohol. El alcohol puro puede ser la bebida. Vamos a ver si se lo doy. ¿De qué va todo esto? ¿Me está pidiendo que me case con usted? No. Ah. Pensé que tal vez podría convertir esto en combustible para el generador. Vale, pero no se lo ha llevado. Vale, a ver qué tenemos aquí. Lancha motora. Mira, unos gatitos durmiendo en el camarote. ¿Cree que será su barco? Es la única conclusión lógica. Aquí todo se llama Macalgo. Donde nadie recuerda tu nombre. Muelles, pantalla 1. Y aquí el castillo. Demasiado lejos para ir andando. Supongo que necesitamos un taxi o algo así. Voy a consultar mi diccionario de americano e irlandés. Creo que aquí se llama cajas de transporte. Vamos a entrar en el pub. Muelles. Sí, no hay nada más que hacer aquí, ¿no? Voy a entrar al pub. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Estos dos estantes tienen una cita, un cuenco de patatas, cuadro del castillo, dinero enmarcado. El menú, el barman, bebidas, borrachín. Grifos y más bebidas, vale. Y ya está, no se puede ir ni hacia... No se puede ir hacia la izquierda. Es esta única pantalla. Eh, vamos a ver, empezamos por ejemplo... Bueno, no sé si empezar mirando los objetos. Mira, ahí es donde vamos. Van al castillo Dooley. Tengo entendido que está maldito. Yo he oído que está embrujado. Os equivocáis los dos. Lo que pasa es que alberga una secta de dementes. La familia Dooley están como una cabra, seguro. Está infectado de miembro del buen pueblo, que gastan bromas a todos los visitantes. Todas esas cosas no me parecen atractivas. Dice que no le parecen atractivas, pero lo que entiendo es que tampoco le parecen repulsivas. Bueno, es verdad que me gusta un poco de extrañeza. A ver, ¿qué más? El menú... Sándwich solo medianamente graso. Ah, de aquí podremos sacar la grasa que nos hace falta. Chips virulentamente grasientos y fritanga cegadoramente grasienta. He visto peores menús. Quizá... Ala, ¿y esto? Esto está recordando cuando estuvo en el otro lado. Vamos a ver. Quiero un atraco, una aparición real y muy literal, o una patata ardiente de los bajos. ¿Cuántas opciones tan deliciosas? Yo ya tengo el pie ardiendo, por si sirve de algo. Vale, ¿puede pedirnos un taxi, por favor? No, en el pub no tenemos teléfono, vale. Tenemos que... Tenemos que hacer que el práctico del puerto, o la práctico del puerto, nos permita usar su teléfono. El pub no es un sitio para hablar con gente que no está en el pub. Vale, eh... Bebidas. Tenemos de todo, desde whisky hasta whisky. ¿Qué diferencia hay? La ortografía mayormente. A ver el borracho que nos dice. ¿Qué quieren? Solo estábamos de paso y queríamos saludar. Así que pasamos por aquí, eh. Son demasiado buenos como para quedarse, ¿verdad? Típico de los turistas. Dicen que les encanta el sitio, pero a la hora de la verdad, hacen las maletas y se vuelven a casa. Bueno, es que tenemos vida, trabajo y familia. ¡Qué cabrón! ¿Estás diciendo que aquí no tenemos vida, trabajo y familia? ¿Se cree que a mí me esculpieron de un bloque de mármol? Pues no, no fue así. Nací, tengo familia, vivo aquí. Hasta tengo trabajo. No son mejores que yo. Madre mía, inspector. Menudo triste está hecho. Eh, a ver. Estas chips son una verdadera obra de arte. Yo me imagino que la grasa la tenemos que sacar de aquí. ¿Pero cómo? Directamente pagándole. ¿Puede cambiarnos este dinero por moneda local? ¿Qué? ¿Por qué iba a querer hacer eso? Entonces tendría un dinero que no sirve para nada. Pues sí, tiene sentido. ¿Y si la enmarco? Porque aquí tenía dinero enmarcado. Vale, vamos a enmarcar este dinero. Muy bien, inspectores. ¿Qué será lo siguiente? Va a enmarcar también los cupones de descuento del supermercado. Dule. Vale. Aquí tiene dinero enmarcado. ¿Qué es todo esto? Es que me gusta enmarcar dinero extranjero. Siempre tiene un aspecto disparatado. ¿De dónde lo saca? Lo compro. Ahí estamos. No tiene dinero estadounidense. Estoy bastante seguro de que allí no tienen dinero. Por lo que tengo entendido. Pavimentan las calles con oro. Ala. Vale, pues le voy a vender el dinero estadounidense enmarcado a este tío. Al barman. Yo soy americano. Encaja. Siempre se puede descubrir a un americano cuando te dice que es americano sin que se lo hayas preguntado. Ya, bueno. Es que tenemos dinero. ¿Y qué pasa con las calles? ¿Y los pavimentos de oro? Esto. Antes de la fiebre del oro. Eso fue antes de la fiebre del oro. Ahora tenemos dinero de papel y calles abarratadas sin pavimento. Lamento su pérdida. Y se lo he enmarcado. Dinero americano enmarcado a la venta. Muy bien. Como dijo el gran filósofo Bixby Snyder. Se lo compro por un dólar. Pero un dólar irlandés. O sea, una libra irlandesa. No lamentaremos desprendernos de todo el dinero de las vacaciones. Seguro que no. Vale, tengo una libra. Con esto puedo comprarle algo de grasa. Acabo de darle esto. Sí, pero esperaba poder pagarle para que nos pidiera un taxi con ello. Aquí no tenemos teléfono. No hay ningún teléfono. Este sitio no tiene teléfono, etcétera, etcétera. Vale. Vale. La grasa. Y se lo puedo comprar a alguien. A ver. Dinero irlandés. Todas las monedas están hechas de oro. Y son del tamaño de un plato llano. ¡Qué exagerado! Además de tener astas de ciervo incrustada. Las chips están en mi top 15 de formas favoritas de preparar patatas. No puedo hablar. Tengo la boca llena de chips ardiendo. Chips. Llaman chips a las patatas fritas. Pero no a las de la bolsa. Sino a las crips. Lo que no sé es cómo llama a las crips. No. Lo que no sé es cómo llamamos nosotros a las crips. O sí. Llamamos. Bueno. A ver. Si le podemos comprar las patatas de alguna. Nil. Nil. Ah, oye. Esto es un fallo de la traducción. No. Yo no metería la pata. Vale. Esto ya lo hemos leído antes. Y me repite esto otra vez. Cada vez que lo hago me repite este trozo. Y si le doy al barman la bebida. Ah. Vaya. Aquí está. La práctica del puerto quería que le diese esto. Dijo que había pedido algo menos duro. Vale. Supongo que no querrá beber mientras trabaja. Tome. Dele esto en su lugar. ¿Quiere esta botella de vuelta? No quiero eso para nada. Quédeselo. Tengo una pinta. Mira. Tengo una pinta y a la vez tengo la bebida. No sé si dárselo al borracho. Otra vez Nil. ¿Por qué me hace eso? Yo creo que eso es un fallo de la traducción. A no ser que sea una palabra irlandesa. No hagas la imbécil con este equipaje de mano. Uf. Esto está muy raro. Vale. Vamos a ver. Voy a devolverle. Voy a darle la pinta. A la práctica del puerto. A ver lo que dice. ¿Es esto lo que quería? Ay. Dulce salvador. Cristo divino. Esto te hace olvidar cualquier día malo. Siempre he dicho que usted y yo nos cuidábamos muy bien. Mutuamente y que podíamos pedirnos lo que fuera. Vale. Puedo hablar con ella. Qué espirituoso es. O mejor dicho. No lo es. Dios. Qué chispa tengo. Está borracha ya. Si le doy esto. Vale. Eh. No. Yo no metería la pata. A ver si puedo. ¿Puedo usar el teléfono ya? Me encantaría ayudarlo. De verdad que sí. Y no le miento. Al fin y al cabo somos grandes amigos. Amigos que pueden pedirse cualquier cosa. ¿Verdad? No sé si me gusta por dónde va esto. Es que el generador de atrás está roto. Y si alguien lo arreglase. Bueno. Yo le dejaría que llamara a quien quisiera. Bueno. Eso. Eso ya lo habíamos deducido. Siempre he dicho que usted era buena persona. Tú. Chica del correo. ¿No he dicho siempre eso? Es cierto. Siempre lo ha dicho. Y si le pago al barquero. Tampoco. Un día magnífico para secar la ropa. Sí. Perfecto. Un día perfecto para secar la ropa. Si uso la bebida con el generador. Claro. Necesita combustible de verdad. ¿Cómo conseguir la grasa? Porque ahí no puedo ir. No hay más que una neblina gris. No sé yo si es una buena idea caminar. ¿Me puedo llevar su papel de horno? Dale amigo. ¿Quiere que le dé inspector? No. Por favor. Ahora. Papel de horno grasiento. ¿Será esto lo que hace falta? A ver. Vale. Si le doy el papel de horno. ¿De qué va todo esto? Me está pidiendo que me case con usted otra vez. No. Pensé que Dablet podría convertir esto en combustible para el generador. Eso es solo la mitad de lo que necesito. Vale. Es eso. ¿Es que quiere que le resuelva el puzzle yo? Como si fuera un sabueso marino. Tiene que traerme aceite, grasos y alcohol puro. Si me busca eso le serviré un poco de biodiesel. Habrá que juntarlo los dos. Ahí está. Un guento. Ahí la tapa. Chapa de botella. Tapa de botella. O tapón de botella mejor. Vale. Si se lo doy. ¿Sirvirá esto? Claro. Fundido a negro mientras yo hago mis cosas. Venga. Fundido a negro. Y ya tengo biodiesel. Aquí tiene su biodiesel. Que lo disfrute. Vale. Vamos a usar el biodiesel con el generador. Esto debería haber devuelto la electricidad a Fiona. Esperemos que ahora nos deje usar su línea telefónica para pedir un taxi. Intente usar la jerga local, inspector. Vale. Vamos a hablar con Fiona. Lo ha logrado. Ha arreglado el generador y ha vuelto a tener... Y vuelvo a tener luz y calor. Me siento como la reina de Tara. Ya puede usar el teléfono para llamar a sus fulanas. No voy a llamar a ninguna fulana. Necesito un taxi. No se preocupe. No le voy a contar... No se lo voy a contar a su esposa. Vale. Vamos a llamar al taxi. El teléfono está arreglado. Es hora de pedir un taxi. Policía de Twill Legs. ¿Qué problema tiene? Yo necesito un taxi. En Irlanda. Y solo me sé este número. Ha llamado a la policía de Estados Unidos. ¡Ah, inspector! Sabía que ocurriría esto. Dentro de nada marcaré uno al exterior del local de McTaverna. Un momento. Entonces no hacía falta que hubiera hecho todo esto. ¡Uf! Vale. Entonces tengo que ir a la taberna otra vez. ¿Si hay un taxi aquí? Sí. Hay un taxi. ¿Nos puede llevar al castillo, por favor? Gratis desde luego o no, Merluzo. Vale. Por lo menos tenemos dinero. Venga. Toma. Dinero. Nos lleva al castillo a cambio de esto. Ajá. Es el taburete sobre el que se sentó de ahí. Sí. Suban. Ya estamos, señores. Bienvenidos al campo. Gracias. Ahí está, Dooley. El castillo Dooley. Es justo como lo recordaba. No ha cambiado a lo más mínimo. Pero si este tío nunca había estado aquí. Dooley, nunca has estado aquí, ¿ves? Ni siquiera sabías que fuera real hasta la semana pasada. Me estaba... Me están volviendo los recuerdos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Colinas ondulantes, cielos grises, el castillo. Thor debe estar enfadado hoy. Thor no es nórdico. Ah, ¿acaso se cree que solo hace que llueva al norte de la frontera? Colinas. Las colinas cobran vida con el sonido de la lluvia. Y el castillo. Es impresionante, ¿verdad? Ah, sí. Aunque un poquito deprimente. Le vendría bien un toque de pintura. O un segundo castillo encima. Ala, que exagerado. Algo que lo diferencie de todos los demás castillos de por aquí. Vamos a entrar. Estupendo. Deja de llover cuando hemos terminado de andar bajo la lluvia. Muy típico de la lluvia. Ese tipo nos está esperando. Saludos, señores. Cogeré su equipaje para que puedan ir a la ceremonia. Porque llegan tarde, sí. Años. Años, tardes, décadas. Lo siento. El hogar está a muchos kilómetros y puzles de distancia. Señor, soy mayordomo. No, juez. Aquí no se juzga. Solo se mayordomea. A ver, tenemos aquí un tejón. Nuestras bolsas. Repisa de chimenea. Esto no es una repisa de chimenea. Seguramente sea de domicilio. D punto. Esto no es una repisa de chimenea. No sé cómo se llama esto. ¿Por qué hay un tejón gigante de piedra en la puerta principal? Es que el tejón es la mascota de la familia, señor. Vale. Sigamos. Al jardín. Bueno, las bolsas. Pensaba que iba a traer el equipaje. Después de la ceremonia, señor. Debo vigilar la puerta hasta entonces. Vale. Entremos al jardín. Tenemos un invernadero. Búnker de carbón. Manzanas. Manzanos y manzanas. Vale. Vamos a abrir el búnker. Aquí es donde la gente se escondía de las bombas nucleares durante la Guerra Fría. Antes de nuestra época. Menos mal. Algunas de estas manzanas parecen sueltas. Ah, y no se las va a llevar. Quizá más adelante. ¿Qué clase de exhibicionista vive en una casa de cristal? No es para gente. Es una casa para plantas. ¿Plantas? Hay que ver. Pensaba que las plantas eran unas cositas inocentes y resulta que son unas pervertidas. Eso explica por qué nunca llevan pantalones. Cerrado. Vale, está cerrado. ¿Y los manzanos? No es un vergel, pero esos manzanos están bien cuidados. De pequeños estábamos todo el día subiéndonos a ellos. Y otra vez. Que este tío no estaba aquí nunca. ¿En serio? ¿Tú y quién más? Pues supongo que los demás dule y yo. Vale, vamos a la arboleda. Monje. Ah, druida. Uf, tiene pinta de monje más que de druida. Perro durmiendo al círculo ceremonial. Al almacén de hielo. Vamos a hablar con el druida. Vale, este familiar dule. Ray dule. Típico druídico. Tipo druídico. Daos prisa. La ceremonia no puede empezar hasta que hagáis click. Ah, va a que entrar dentro. Vamos a primero mirar al perro. Dejadelo, chicos. No es alguien que haga cosas. Uf. ¿Al almacén? Mira esto. Antes de que existieran las neveras, la gente almacenaba hielo en montículos como este. Eso no es cierto. No podrían haber hecho hielo sin neveras. En invierno sacaban el hielo de los lagos. Un momento. Me estás queriendo decir que los lagos tenían neveras. Qué locura. Una locura lo bastante grande como para ser verdad. Vale, le creo. Eso no es lo que estaba diciendo en absoluto. Mire, inspector. Entiendo que no quieras salir a la luz como informante. Cuando escribas sobre esto en... Dulinu... Dul... Ay, qué difícil. Duluminati.com Le pondré un apodo de mole. Algo en plan el delator. No, por favor. A ver, puedo entrar en el almacén. La puerta está cerrada, pero la cerradura es vieja y está oxidada. Bien. Base de roca suelta. Tenemos un pozo. Una piscina. Bueno, la verdad es que... La base de este pozo está bastante suelta. Creo que podemos sacar uno. Ya tenemos roca. Bueno, más bien es un ladrillo. Y ya no podemos seguir más allá. Vamos a empezar la ceremonia. Al círculo ceremonial. Eso sí son druidas. Tienen más pinta de druidas que lo... Que el monje que vimos antes. Eimear Dulli, archidruida. Por fin llegas. No, no pasa nada. Sin prisas. Ya llegas 20 años tarde a tu ceremonia. De mayoría de edad. No importa que pasen unos minutos más. Esto es como una cosa de esas para celebrar la mayoría de edad. Ni idea de qué significa esto. ¿Incluye regalos? Toma, ponte esta túnica. Lo mismo te está un poco justa, pero aún te debería de valer. Sí que incluye regalos. ¡Viva! ¿Qué tal estoy? ¿Estás? Disculpe. ¿Hay tiempo para sacarle la túnica? ¿Un poco? No, estamos a punto de empezar. Entonces está genial, colega. Claro, la túnica es para un niño. Lógicamente no le cabe. Familiares y amigos, volvemos a reunirnos una vez más para dar testimonio del giro de la gran rueda. Esa época del año en la que los niños Dulli se convierten en adultos Dulli y prosiguen la labor familiar. Empecemos respondiendo las antiguas preguntas para las que habéis estudiado. ¿Qué hemos hecho ahora? ¿Hay una prueba? Kevin, ¿quiénes son los Dulli? Somos una familia de protectores que buscan el bien de toda la humanidad. ¿Una familia de policías? ¿Vengo de un linaje de la Pazman? Rubi, ¿cuál es nuestro propósito eterno? Mantenemos el sol en lo alto del cielo para que salga cada día para bendecir la tierra y se ponga cada noche para que pueda sentir su calor en otras partes del planeta. ¿Y cómo lo hacemos, Patrick? ¿Creyendo en nosotros mismos? ¿Qué? ¡No! No lo hacemos. Un momento. ¿Estás purificando? ¿Qué diantres? El sol se ha apagado. Nuestra sagrada tarea ha fracasado y encima en un día tan prestigioso. ¿Cómo he podido fallar así a la familia? ¿Qué vamos a hacer en este momento tan oscuro, literal y metafóricamente para la familia? Supongo que lo que habrá es un eclipse, ¿no? Inspector, creo que tenemos que hacer algo. O sea, no está más prestando atención del todo. Pero creo que la labor de los Dudley es evitar que ocurran este tipo de cosas. Y yo soy un Dudley. Y usted también es un Dudley de hecho. Y creo que esto es bastante raro. Del tipo de cosas raras que a lo mejor le interesa investigar. No pido tanto, solo comida que me lleve en coche y excusas para no trabajar y visitas a mi familia. Y supongo que le estoy pidiendo que si me ayuda a investigar esto. Dudley, ¿me habías convencido de lo de Inspector? Vamos. Un momento, ¿a dónde vamos? A la arboleda, vale. Chico adolescente, rocas calizas. ¿Va a ver las rocas? Esas piedras son de roca caliza, me pregunto si... Sí, de esta roca sobresale un trozo de pedernal. Ajá, pedernal. Si choco el pedernal con una roca, saltan chispas para encender. Vente tú a saber qué. Vamos a hablar con la chica adolescente. Chica, ¿qué está bebiendo? Depende, ¿es usted poli? En este país, ¿no? Muy bien, es poitillo. ¿Me das un poco? ¿Me lo vas a devolver? Voy a responderte a esto con un débil sí. No sé con lo que significa eso, pero de oído sí. Y estoy un poco achispada, así que venga. Poitín, ¿qué es esto? No, yo metería la pata. Uf, la traducción del juego está rara, ¿no? ¿Qué está buscando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha oscurecido de repente? No lo sé. Aquí pasa algo raro, muy raro. ¿Le habrá ocurrido algo a la piedra solar? Necesito cogerle prestado el palo. La antigua, o lo que sea. Shile-lac-du-li. ¿Sh-i-lac? Shile-lac. Shile-li. Pero bueno, ¿para qué la quiere? Creo que su... Su palo. Su Shile-li podría sacarnos de aquí. ¿Sacarnos del exterior? ¿Cómo se hace eso? Me gustaría sacarnos de esta situación, de la oscuridad. Muy bien, entonces vale, aquí la tienes, ¿vale? Tenemos el bastón, el báculo este, como quieras llamarlo. O el palo, como dice él. Y... ya está. No creo que debamos ir a ninguna parte sin una luz. ¿Lo ve? Este tipo de ideas es lo que me hizo traerle a esta aventura. Vale, si... Necesito un trapo para quemarlo. Un trapo. Doolin, necesito parte de tu túnica. Ahí está. No sé cuánto me puedo desprender. Tomé un trocito. Vale, si enrollo... El trozo de túnica... Con el báculo este... Y ya tenemos una antorcha, ¿no? Y ahora, pedernal con la roca... O el pedernal con la antorcha, ¿no? La roca... Una antorcha improvisada. Ahora solo la forma de encenderla, claro. Todavía haremos un lobo de sangre de usted, inspector. Kit de encendido. No entiendo por qué una tapa con el pedernal genera un kit de encendido. Vamos a encender este hijo de Abedul. Vale, ya tengo una antorcha. ¿Y este? Cuidado con ese cuchillo. ¿Qué se supone que hace? Apuñalo a la oscuridad para espantarla. Entendido. ¿Y podría darme su cuchillo para que yo también pueda hacerlo? Supongo que sí. Tampoco es que esté... Casado con el cuchillo. Vale, tenemos un cuchillo. Un momento. Me arrepiento de no haberme casado con él. ¿Qué pasa, chico? ¿Ha venido el demonio a por nosotros? No sé si es que está mal escrito. O es que lo han puesto así... ¿Por qué habla así? Vale, almacén de hielo. Me parece que hay algo ahí dentro. No llego. Y la puerta está cerrada. Tengo que encontrar algo con lo que pueda forzar la cerradura. ¿Le puedo dar un golpetazo con la roca? No quiero cargarme la puerta. Tengo que encontrar algo más fino para poder forzar la cerradura. ¿El cuchillo? La hoja es demasiado gruesa para forzar la cerradura. Vale. Pues... Loma de pasto. Se rumorea que esta es la loma de pasto desde la que dispararon a cierto presidente. Dully, estamos a más de 6.000 kilómetros de distancia. Por eso se fueron de rositas, inspector. Vale, vamos a ir buscando alguna... A ver, las manzanas. Algunas de estas manzanas parecen sueltas. ¿Y si uso el cuchillo con la manzana? No. Y si le lanzo una roca... A ver si podemos hacer que salte. ¡Hala! Ya está. Manzanas. Y ya no tengo la piedra. Vale. El Bunker del Cabón. Ahí es donde la gente se escondía. Y no puedo abrirlo. Por ejemplo, abrirlo con el cuchillo. No. Manos pequeñas. Ojar a Han. Fuera, demonios. Aquí no hallaréis refugio. Deberíamos pedir la llave. ¿A quién? A ver, el mayordomo tendrá la llave. ¿Quieren algo los señores? El sol se ha apagado. Así es, qué pena. Podría ser una noche muy larga. Y no he preparado unos tentempies para los pequeños. ¿Ha entrado alguien más en la casa? No que yo sepa. El archidruida ha confinado la casa hasta nuevo aviso. ¿Dónde podría encontrar la llave para el invernadero? Aquí. Bueno, yo tengo una. Me la deja. Me temo que la necesito por si a los niños le entra hambre. Podría tener que prepararles un tentepío o algo de ahí dentro. ¿Y si le doy las manzanas? ¿Me dará la llave? Tenga esto. ¿Quiere que le prepare esto, verdad? Tendrá que esperar hasta que la casa vuelva a estar abierta. Eso no es lo que era para los niños. No quiero ser descortés. Señor, pero ¿cómo va un niño a tragarse una manzana entera? O sea, los niños irlandeses no pueden deslocarse la mandíbula. Yo desde el martes pasado, San Patricio expulsó a la serpiente de los niños. ¿San yo? Vaya. Pues de nada. ¿Y si le doy el cuchillo? ¿O si lo corto yo mismo? Vamos a trocear esta manzana. Vale. Ahora sí. Trocito de manzana para el mayordomo. No lo entiendo, señor. Ya está preparada. Sí, es para usted. Un tentepío para compartir si hace falta. Vaya, gracias. Me temo que no puedo dejarles entrar en la casa sin la autorización de la archidruida. Pero tome esta llave del invernadero como agradecimiento. Vale, ya tenemos la llave del invernadero. Ahora podemos abrir el invernadero. Así podemos entrar. Atrás, Satan. Autotizo con tu nariz demoniaca. En tu nariz demoniaca. Americanos, peores que el demonio. No, eh. Está hecho adrede lo del demonio. A ver, ¿qué vemos por aquí? Termómetro de suelo. ¿Un termómetro de suelo? Sí, el suelo no puede estar ni demasiado caliente ni demasiado frío. Si el suelo tirita, no sirve de nada. Y ni me hable de un suelo con fiebre. Porque se queda asqueroso con el sudor. Fascinante. Como le gusta tanto, se lo puede quedar. Vale. En serio, gracias. No sé para qué servirá esto. Pero, vale. ¿Qué tenemos? Un gnomo. ¿Está vivo? No. Ahí respondió el propio gnomo. Ah, bien. Un momento. ¿Una regadera? ¿Usa mucho la regadera con toda la lluvia que hay por aquí? No. La uso principalmente como baño de pies o como retrete. Ay, qué asco. Cuando llueve demasiado para ir corriendo al interior. Con suerte, sin que ambos usos coincidan el mismo día. Veo que el sol se ha apagado. Así es. No es bueno para las plantas. ¿Sabe? Lo de no tener luz solar. Por supuesto. Necesitan cosas. Cosas para sobrevivir. ¿Entiendes? Sí. Las plantas tienen las mismas tres necesidades básicas que los humanos. En serio, luz solar, agua y mucho rey. Vale. Lo único que hemos sacado de aquí es el termómetro. A ver. Hierbas. Tenga cuidado. Eso es... Viriondo. Una raíz de olor intenso como la que más. Y vaya que si hay más, apuñado. Tengo entendido que a los americanos les gustan los recuerdos. ¿Por qué no se lleva alguna de vuelta? He dicho de vuelta, pero en realidad no pasará de la aduana. Gracias. Pero no le acerque a esta llama que tiene o lo apestará todo. Vale. Vale. Tenemos la planta apestosa esta. Que si la junto con la antorcha. Sé que no soy más que un policía raso y no un inspector estirado. Pero creo que acaba de hacer que una planta apestosa apeste todavía más. Hierbas ardiendo. Vale. Flores. ¿Se creería que en cierta ocasión usé esa planta para combatir a una horda de zombies? Bonito parterre. ¿Qué más cosas cultivan aquí? Ultimamos de todos. Comestibles. Combustibles. Dirigibles. Tengo mucha variedad. ¿En serio? Y también entes. Ah, sí. Hay uno durmiendo por alguna parte. A la chucla planta. Sí, claro que sí. No es mi primer huerto. Imagino que no tendrá árboles de espagueti. Ah, los árboles de espagueti no te dejan ni moverte. En estas hileras no hay más que pasta y salsa. Un desastre de cuidado. Yo creo que aquí no hay nada más. Vale. No creo que con el búnker no. Con el termómetro se podrá abrir esto, ¿no? Con esto podré forzar la cerradura. Pues sí. Mira tú. Vamos a ver qué hay dentro. Oes extrañas. Son tres oes con apóstrofes tras ellas. Qué raro. Tres círculos puntuados. Vale, ¿para qué servirá esto? Cadena. Es la cosa más siniestra que nos hemos encontrado. Como mínimo, está entre las cinco primeras. Supongo que estos barriles se usaban para almacenar el hielo. Alguien se lo debe de haber llevado, porque ahora solo hay agua. Vale. Esto solo era para llevarnos las oes. Estas que no sé. ¿A qué? ¿A qué tienen? ¿Para qué hay que usarlas? Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Se supone que tengo que entrar en la casa. Vale, no puedo ir más allá. Las oes se las doy al mayor. ¿Sabe qué puede ser esto? Ah, tiene que enseñárselo a la archidruida. Vale, pues vamos allá. ¿Qué es esto? No puede ser. Esas oes. Esas apóstrofes. Algunas... Ah, vale. Ahí están. Los apóstrofes con las oes son... Oh, Dudley. Deben de haberse colado disfrazados de Dudley y han robado la piedra solar mientras estábamos distraídos. Vale. Ahora tiene sentido lo de las oes con apóstrofes. Qué malvados. Qué sabandijas. Unos fascinerosos. Son unos desalmados. Corazones negros como el carbón. Son malos. Malos de verdad. Si están involucrados en esto, tenemos un problema. Tenéis que atraparlos. Como me oís, silbaré al viento para que el mayordomo sepa que os puede dejar entrar en la casa. Vale. Ya podemos entrar en la casa. Ahí estamos. Ya estamos dentro. Menudo sitio, inspector. Un sitio lleno de tres ladrones. Vamos a encontrarlo. Vale. Podemos ir a la planta baja, hacia el sótano. Supongo que sea un sótano. Y el piso superior. Lámpara de araña. Una placa. El reloj. Y un retrato. Vamos a ver la placa. Si no está roto, puede estarlo. Me parece un lema digno de seguir. ¿Se acuerda de esa vez que quemamos una casa entera por accidente al toquetear una de estas? Qué tiempo. Sí, cállate. Mejor que te calles. Está roto. Y de su interior sale un extraño chirrido. Un retrato de Dami Dooley. Que supuestamente se pasó un año y un día preguntando por qué a todo lo que decía un hada hasta que ésta la dejó marchar por pura frustración. Vale. Sigamos en la planta baja. Aquí es donde estaba la piedra solar. Es el segundo estandarte verde más largo que he visto en mi vida. De aquí debieron de llevarse la piedra solar. Tengo la impresión de que esta casa incumple muchas directrices de salud y seguridad. Inspector, usted dice directrices pero son más bien como sugerencias. Dooley es Dooley sin importar el país. Sí, sí. Cristal roto. Cristal roto probablemente debido al robo. O podría haber habido una emergencia. No. Al pasillo. A ver. Otro retrato. Escudos. Foto, jarrón, cajones. Un banco. Y aquí podemos ir a la sala de estar. Al comedor. Y ya está. No podemos seguir hacia la derecha. Unos cuantos escudos de aspecto elegante. Creo que podría llevar un escudo por mano como máximo. Y tal vez uno en la boca. Inspector, ¿lo pronuncia jarrón o jarrón? Soy más de decir jarrón, vale. Yo también. Qué tontería. Un cuadro del sol. Supongo que debe ser importante para ellos o algo así. Mira, inspector. Hasta tienen cajones para guardar el polvo y las telarañas. Este sitio es tan grande que hace falta bancos para descansar entre cuarto y cuarto. Sioban. Sioban. Se pronuncia. Sioban. Qué nombre tan amenazador. Aquí dice que robó un castillo. Y se lo llevó a alta mar para no tener que devolverlo. Vale, vamos a estar en la sala de estar y luego el comedor. Connor Dooley. Uno de los líderes militares de la familia de las guerras O. No se parece un poco a ya sabes, pero con piel. A nuestra mascota escolar, supongo que sí, pero con piel. Que vale por todo. ¿Y si suelto esto aquí? No, no, no. Dice que no. Qué fuego tan agradable para calentarse. Sí, y ahora que hay sol, que no hay sol, el fuego se convertirá en el nuevo dios que proporciona luz y calor a todos sus seguidores. Dooley, no digas locuras. Silencio. No me obligue a sacrificarlo al nuevo dios. Vale, tenemos aquí un sillón. Tengo tanto jet lag que necesito reposar todo el cuerpo, no solo los brazos. Vale, por ahora aquí nada. Seguramente más adelante habrá que volver. Está cerrado el comedor. ¿Qué clase de monstruo me dejaría fuera de una sala hecha para comer? Pues nada, volvamos. Ahora, pues no sé si ir al sótano. Supongo que esto sea el sótano. Ah, es la cocina. Frigorífico. Esto no se abre. Esto solo está para poner imanes. ¿Sabe lo que le digo? Eso es que te regala la gente como recuerdo de algún sitio. Ojalá tuviera un nombre concreto para poder explicarle lo que me refiero. El caso es que la caja es la caja de imanes. No se abre. Cacerolas. Deje las ollas de pan. Sartenes. ¿De qué están hechas estas ollas? De sueño. Brillan mucho. Vale, el reloj. Se dice que hasta un reloj estropeado da bien la hora dos veces al día. Le cambio la hora estratégicamente para que el reloj nunca dé bien la hora. ¿Qué? Esta alacena está llena de tazas. ¿Dónde está la comida? ¿Una papelera? Qué raro, aquí hay unos trozos de una estatua. Cocina. Esta cocina es bestial. Si tuviéramos... Si estuviéramos en Holanda, podríamos llamarlo un horno holandés. Aquí está la despensa y podemos hablar con Pat. Ah, no me hagas caso. Me he mojado un poco con la lluvia, así que entré para calentarme el hurón. No veo ningún hurón. Es un monstruito hambriento que podría andar buscando alguna salchicha por aquí en alguna parte. ¿Ha visto algún individuo de aspecto extraño? Sí, a dos hombres. Uno llevaba un abrigo de pervertido y otro iba vestido con una chiquilla. Fantástico. ¿Por dónde se fueron? Son ellos dos. La han intimidado para que no hable. Tranquilo, señora. Los encontraremos. ¿Usted también se llama Pat? Es un nombre familiar. Mis hermanos se llaman Paddy, Patsy, Patris y Pachulio. Pero no hay ninguna Patti. Es un nombre que no nos gusta. Nos recuerda a las aves. Será mejor que me vaya. Esos Odule no se van a atrapar solos. Lo mismo sí. No soy muy espabilado. Vale, vamos a intentar entrar en la despensa. Jamón glaseado. Jamón glaseado con miel. Creo que estoy un poco húmedo por la saliva. Sal y pimienta. Dele, dele bien. Barra de pan. Barra de miel. ¿Hay alguna cosa que no sean capaces de hacerse de hacer con miel? Manteca de cocinar. Por lo antiguo que es este sitio, yo diría que un lubricante acabará por ser útil en algún momento. Vale, ya tengo manteca de cocinar que dice que se puede usar como lubricante en algún momento. Vale. Olla de guiso. Los restos de un estofado hecho con ternera a la miel. ¿Cómo se puede haber dejado algo? Vale. ¿Una baguette? Una baguette traída desde Francia esta mañana. Una de las virtudes de estar en Europa. Hidromel. Delicioso del Truida. Empiezo a pensar que siempre me he bebido la miel de forma incorrecta. ¿Cajas? ¿Cajas llenas de abeja? Eso explica lo que todo lleve miel. Un póster. Frutate un cuca en tu verruga. No sé por qué pareces tan feliz, pobrecillo. Un montacarga. Me encanta este trasto. Me montaba en él para ir de aquí a donde quiera que vaya. Dudley, por última vez nunca has estado aquí, así que no puedes haber usado este montacarga. Eh, que ni soy cargante ni lo monto. Ups, o sea, lo que dijera, esa cosa. Rota para subir y bajar. Así que rota. Sí, por eso digo, en mitad de la huida y no me... Y no he huido del todo. Uno de los engranajes está roto y me he quedado atascado. Creo que si encontramos un engranaje podemos sacar a este tipo y arrestarlo. Vale, uno de los O'Dulli está ahí dentro. Recuerdo que por aquí había engranajes en alguna parte, probablemente. Vale, no, no ve nada. En el póster no se puede hacer nada. No. Y usar la manteca con el montacargas no creo. Hay que encontrar algún engranaje. Vale, nos falta el piso superior. A ver, el reloj nos decía que había un engranaje roto o no sé qué historia. Sale un extraño chirrido. No podemos abrir el reloj. Vamos a subir primero. Tenemos... Vale, solo tenemos dormitorio y dormitorio. Este solo es para el cuarto de otra persona. No es sitio para nosotros. El gran anciano, eh... Gugnek Tulli. Invertor del acto de dormirse en el trabajo. Nunca he estado más seguro de que esta es mi familia. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Mesilla. Hay un rostro de mujer gritando dentro del pomo de este cajón. Madre mía. Los que no pillen esta referencia van a estar tan perdidos. Eh, pues yo no la pillo. Será de alguna película. Me gusta el uso tan literal y despreocupado de llamas desnudas y sin vigilancia que hay en este sitio. Contribuye mucho a darle ambiente. Un cuadro de un picaporte. Lo han pintado con una capa de pintura tan espesa que casi se puede usar. O sea, si no fuera un cuadro. Media cama con dosel. Qué lujo. Dulli. Eso es cosa de la perspec... No, vale. Tienes razón. Solo hay dos postes. Así que supongo que solo somos medio bienvenidos. Tenemos el baño. Esto, inspector, a lo mejor tiene que cerrar este caso usted solo. Tengo que interrogar a esta bañera. Un respiradero. Un respiradero de aspecto húmedo. Estoy preparando mi nuevo hogar. ¿Quién es? Las hierbas. Con esto lo haremos salir. Mira, ahí está. Qué olor. Tengo que salir de aquí. Vale, pero ha salido ya, ¿no? O sale por otra parte. Alcachofa. Las alcachofas de ducha se encuentran por todas partes. Pero nunca he visto ninguna otra hortaliza de ducha. Nunca he entendido que no ampliaran la variedad. Fregadero. Me da un vuelco al corazón cada vez que entro en un baño. ¿Para qué quieres un espejo si es diminuto? Todo mi ser está hecho para ser visto. Aquí también tenemos enchufes de baño diminutos. ¿Lo ve? Al final usted y yo no somos tan distintos. Vale. Hemos puesto las plantas con mal olor dentro. Pero parece que todavía sigue dentro. Ya hemos encontrado a dos. Hemos puesto las plantas con lavabo. Ah, el comedor está cerrado. Ah, ¿ha entrado algún module en la casa? Si lo hicieron, tuvo que ser antes de la ceremonia. Porque desde entonces no he dejado que entrara ni siquiera ni un alma. ¿Que si ha entrado algún module mientras vigilaba? No, ni un alma. ¿Y qué pasa con los fantasmas? ¿Ha entrado algún fantasma mientras vigilaba? Le he dicho que no, ni un alma. Vale, aquí nada. Lo busco en el último sitio donde recuerdo. Yo es que... Ajá. Cristal, a ver. ¿Qué le pasa a dar al sol? Esto es lo que estamos investigando. A lo mejor tengo una pista para usted. En serio, fantástico. Normalmente suele estar en el cielo a esta hora. Qué listo. Cuando pierdo algo lo busco en el último sitio donde recuerdo haberlo visto. ¿Qué deberíamos buscar en el cielo? Voy a quitar todo esto. Vale. Vale, entonces necesitamos. Para sacar... A este de aquí. Necesitamos... Un... Un engranaje, ¿no? Creo que si encontramos un engranaje podemos sacar a este tipo y arrestarlo. Recuerdo que... Por aquí había engranajes en alguna parte. Vale, aquí no hay nada. ¿Y el reloj? Nada. No me puedo llevar el reloj. Ni este reloj tampoco. Vale. Y el otro duly está metido dentro del respiradero. Pero no sale. Me pido el de arriba. Solo hay un catre. Entonces parece que el entorro McQueen tendrá que dormir debajo de la cama. Y ni siquiera me deja entrar aquí. Ajá, puerta del ático. Esto es nuevo. Vale. Parece... Parece... Ah, por aquí salió el... El que estaba en el respiradero. Parece que los hemos hecho salir. Deténlos, duly. Sí. Arrestalos, duly. No, perdón. ¿Qué es eso yo? Deténlos, yo. Barricada derribada. Barricada derribada. No entiendo muy bien cómo se ha volcado. Pero he conseguido el resultado que quería. Así que muy bien. ¿Dónde está la piedra solar? Ni idea. Me asusté durante el robo y me escondí aquí. No me van a sacar nada de información. Se lo digo ya. Y se lo digo en serio. Casa de muñecas. Hay un castillo más pequeño dentro de este castillo gigante. Es el tipo de extravagancia que apoyo. Ah, se puede entrar dentro. Bloques. Si entornas los ojos casi, casi parece el alfabeto americano. Un hurle. ¿Qué pasa? Se usa para jugar al harling. Básicamente se trata de un combate con palos y un sistema de punto afición. Opcional. ¿Podemos llevarnoslo de recuerdo? Vale. Ya tengo una especie de maza. Es una raíz realmente apestosa. La más apestosa de todas. Parte del sistema de ventilación que me permitió acrasear a Luis para que saliera. Un horrendo juguete con cuerda con una llave de cuerda. Llave de cuerda. Tiene una mirada vidriosa que dice, matadme ya. Un ganso. Vale, ya tenemos dos cosas. Dos objetos nuevos. Vamos a ver. Vamos a repasar otra vez. Vale, este ya lo hemos hecho que saliera. Creo que este ya no me sirve para nada más. Vale. No creo que esto sea para el montacargas, ¿no? No. Y darle un golpetazo tampoco, ¿no? Vale. Darle cuerda al reloj. Vamos a ver qué está pasando ahí dentro. Parece que tiene engranajes adicionales. Me los llevaré. Ah, aquí están los engranajes que necesitaba. Ahora puedo ir aquí y usar los engranajes con el montacargas, ¿no? Vamos a arreglar esta cosa. Sí, y aliberar al cargante que se ha montado en ella. Eh. Vale. Buffes. Otra vez igual. Lo mismo que en el otro juego. Que en el Tales of the Neon Sea. Hay que ir enganchando. Esta no. Esta tampoco. Tampoco. Es así. No. Esta va aquí y esta va aquí. Bueno, este es mucho más fácil que el otro juego. El sistema ya funciona de nuevo. Vamos a sacar a este tipo y a esposarlo. Me quejaría por tener que trabajar estando de vacaciones. Pero disfruto mucho esposando a la gente. Ya está, ya tenemos el otro. ¿Dónde está la priedad solar? Nunca se lo diré. Porque la verdad es que no lo sé. La tenía ma duble. Y cuando el ascensor se rompió, nos separamos. Pero es muy astuta. No la atraparán con los pantalones bajados. Vaya que no. ¿Puedo subir por el montacarmas? A ver dónde lleva esto ahora que funciona. Ajá. Son como esa estatua que vi en la basura. Me pregunto si eso quiere decir que una de esas estatuas es falsa. Debería buscar una forma de comprobar las estatuas. Tendré que mirar bien los retratos que he encontrado para asegurarme. Ajá. Vale. Este de aquí es este de aquí. Todavía no he encontrado un retrato que coincida con esta estatua. Como que no es este. Big Fig Dooley. Que supuestamente pegó al salmón del conocimiento. ¿Cómo que le pegó? ¿Será que lo pescó? No. Lo pescó y le dio una paliza por no tener el conocimiento para evitar su anzuelo. Tiene las manos grandes. Mucho mejor para pegar a los peces con ella. A lo mejor podemos descartarlo si encontramos la estatua correspondiente. Es esta. Este trote tiene las manos como bastones del famoso combatiente de peces Big Fig Dooley. Vale. Este es este. No he encontrado ninguna de las estatuas. Mira que he mirado todas las... A ver. Aquí detrás he mirado todos los retratos que había. Unos largos estandartes verdes que ondean. Lo que les gusta el verde a este país. Vinagre. Una vieja botella de vinagre. Huele muy fuerte. Creo que debería llevármela. Vale. Ya tengo vinagre. ¿Qué hay de cena, inspector? No soporto la incerti... Meses. Entre meses. Vale. A ver. Es un cuadro de este comedor. Incluye un cuadro más pequeño de esta sala. Que a su vez tiene un otro y así hasta el infinito. Es imposible que sea hasta el infinito. El pintor no acabaría nunca. Vale. Pues tenemos que encontrar... Todas las... Todas las... Todos los retratos. Otra vez. Esto nos debería llevar de vuelta al pasillo de antes. Vale. Sioban. Esto ya lo vimos. Lo que no entiendo es por qué si ya hemos visto... Ella... Esta es Sioban, ¿no? Es... Pero si ya hemos visto todos los retratos anteriores, ¿por qué dice que no ha visto los retratos? ¿Ves? Por ejemplo, esto dice... Todavía no he encontrado un retrato. Sí, sí que los he encontrado. Vale. Entonces, primero hay que buscar... Todos los retratos que... Ah, había uno en... No, aquí no. Aquí. Vale, a ver. Esta estatua... Tiene una cicatriz en el rostro que coincide con Tammy. Y este... Las orejas pequeñas con Connor. Esta es la única que me queda. Todavía no he encontrado un retrato que coincida con esta estatua. Si uso... El palo con esta estatua... No. Y el vinagre... Tampoco. Vale. Me faltará por... Por volver a ver... Otra... Otra de la... De la... Retratos. Pero creo que no hay ninguno más. Está este retrato... Ah, este me falta. Que no es este, ¿no? Esta es la única estatua que no tiene un retrato. Que coincida con ella. Es falsa. Maldita sea. No voy a caer sin pelear. Tome. Tiene un rodillo de amasar. No me da miedo... Y no me da miedo usarlo. Rápido, dule. Confíscalo. Uy, como se parece a... Ay, estos tres. Son de los Goonies. No me había dado cuenta hasta ahora hasta que no he visto a la vieja. Son los... Fratellis. Se llamaban los Fratellis. De la película de los Goonies. Y también se llama Mamma. Mira, inspector. También tenía... Esto en los bolsillos. Vaya. Arresta a la dule. Por el delito real y no paranormal. O simplemente normal. Si lo prefieres, de robo. Piedra solar. Vale. La tenía ella. Vaya a ver otra vez. A ver. Ahí, ¿dónde estaba? Estaba el de gafas. Sí. Estaba este. Los tres... Los hermanos y... Y la madre. A ver. Tengo que devolver entonces la piedra a su sitio, ¿no? Este altar ha demostrado ser un poco... Muy poco seguro. Será mejor que le lleve esto a la archidruida, ¿vale? Habéis recuperado las piedras. Para ser sincera, no ha ocurrido nada así en 100 años y uno más. Para mí, eterna vergüenza, no estoy completamente segura de que hay que hacer a continuación. Pero, en fin. Recuerdo que la abuela de mi abuela, que murió mucho antes de que yo naciera, contaba historias acerca de un sistema de recuperación. De una forma de usar la piedra para reiniciar el sol. ¿Cómo te contaba historias si estaba muerta? Uy, perdona. Pensaba que necesitabas información sobre cómo salvar el mundo. Pero parece que lo que necesitas es una clase sobre lirismo y licencia poética. En cualquier caso, hay una sala secreta en el castillo Dunlip. Su entrada está oculta en la frase. Si tienes el ardiente deseo de volver a ver el sol, sigue el calor de tu hogar. Seguro que lo adivina con sus habilidades de detective. Vale, ahora hay que volver a la casa y ver dónde está el pasaje secreto este. No, aquí no hay nada. Vale. Aquí está. Si tienes el ardiente deseo de volver a ver el sol, sigue el calor de tu hogar. ¿Parece? Es posible que llegue a la sala oculta por aquí. Tendría que apagar el fuego para averiguarlo. ¿Qué le he hecho? ¿El vinagre? No. ¿Y la manteca? Tampoco. ¿Y la piedra adentro? No creo, ¿no? No. Tendría que apagar el fuego. Vale. Voy a ver la regadera que estaba en el invernadero. No, no me dice nada. Pues no, no es con esto. Vale, a ver cómo apagar el fuego. Pues voy a usarlo con todo, a ver. Vale, y si... Le doy el rodillo a Pat, tampoco. Un vinagre elegante huele a decapante de pintura. Decapante de pintura. Nos han arrestado a mis chicos y a mí y nos han robado el legado que... Eso sí, habíamos robado. ¿Qué más quieren de mí? Sus amigos me acaban de quitar eso. Así, ¿cuál es el legado robado entonces? La piedra solar. Entonces entréngmelo. Que allá se lo ha llevado. ¿Este tipo va en serio? Más allá que soy muy en serio. A ver... A ver... ¿Crees que va en serio? Tengo que apagar el fuego. Muñeco de cuerda, no? Y aquí ya lo usé. La escotilla de arriba no se mueve, parece que hay un mecanismo que la mantiene cerrada, a ver. ¿Y aquí? Esta va a ser una de esas cosas que creo que no debería funcionar, pero que funcionan. Un mango. ¿Por qué no iba a funcionar eso? Ah, una manivela, no pone mango, pero es una manivela. Una manivela. ¿Para usarla dónde? No creo aquí, no. ¿Aquí? No. Tampoco. 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 Vale. ¿Y en la...? A ver. ¿Y aquí? No. Un mecanismo que lo mantiene cerrado. Y no creo que en el muñeco o no. Pero él no quiere entrar aquí. Y no quiere entrar aquí. No creo. No? El tejón de piedra significará algo. Vale, y usarlo con el pozo Me falta algo para que funcione Una barra que conecte ambas cosas Eh, el Harley este No quiero cargarme el pozo Ah, y el rodillo Si meto ese mango en el extremo Puedo usar esto como manivela Ah, ahora sí Y ahora va el pozo Vale, hagamos que este pozo funcione y saquemos agua Ah, claro, qué tontería Obvio, es que obvio era Pero no me acordaba del pozo Vale, ahora voy a apagar el fuego El fuego donde estaba Ah, por aquí Vamos a apagar este fuego y a ver qué pasa Cubo vacío Ah, ya no lo paré que hay detrás del fuego No busques lo extraño Parece una especie de cerradura Necesito saber el blason familiar y el lema de los Dudley para abrirlas ¿Cuáles son Dudley? Esto, vale Eh, a ver Esto es un tejón, ¿no? Sí Esto es el tejón Eso está bien Y este es el dicho El lema Falta el color Y el Y el contorno Que no me acuerdo A ver El verde Va a ser el verde Y va a ser el contorno del escudo este, supongo Es verde O es redondo No Era ese Vale, ya tenemos el Escalera secreta Estamos en una especie de cámara secreta ¿Qué es este sitio? Hay un cohete Eso da igual ¿Qué es esa cosa? Un cohete Creo que me he enamorado ¿Esto es un cohete? Bueno No es un cohete Cohete Parece que obtiene su propulsión mediante el vapor acumulado mediante este horno conectado Aún así Es una tecnología muy impresionante para algo tan antiguo Un cohete No cohete Que hace un millón de años propulsado por vapor Por vapor Chúpate eso NASA ¿Qué tiene tallado? Supongo que un sol Se parece al antojo que tengo Dudley no tienes ningún antojo y desde luego no con esa forma Si tuviera un antojo tendría ese aspecto Lo noto en mí O al mioch Es alma Vale Supongo que tenemos que meter la gema Tiene una abertura que parece correcta Supongo que esa cosa hace volar ¿Qué estoy diciendo? Todo esto es una locura Habría preferido un caso con banshees Fomorianos Y el buen pueblo Al menos eso habría tenido más sentido Vale Metemos la gema en el cohete Y hacemos que huele hasta el sol apagado para encenderlo de nuevo Le ha dicho adiós al cohete Y me parecía de mala educación no hacerlo Vale Hay que usar la piedra solar Con el cohete Y ahora Pues hay que encender Hay que usar carbón Una caldera Tuberías Y un panel de control Un panel de control A ver que dice Nivel de fuego 0 Lectura de piedra solar 1 Estado del cohete No si no La verdad es que este tío me cae bien Voy a cogerlo cariño A lo mejor tendría que organizarle una cita con el jet Zigzag está casado con su trabajo Lo siento Vale, entonces Un horno viejo Necesitamos madera o carbón para encenderlo No creo que le dejar ni este Vale Creo que habrá que ir a buscar carbón Aquí Bunker de carbón Y si le doy un golpetazo Vamos a sacar un poco Ajá Ahora tengo un cubo de carbón Vale Ahora No sé si tendrá agua Vamos a llenar este pequeñín No es que sea un experto Pero estoy bastante seguro De que no hay que llenar el carbón A los pequeñines De ningún otro combustible Vaya Parece que es una caldera enorme Para lanzar el cohete hacia el espacio Lo hemos llenado de carbón Ahora solo tenemos que encenderlo Con esto Con la antorcha Directamente Así es como se queman los castillos Probablemente Vamos Vale Ya está encendido ¿Y ahora qué? Vale Vamos a hacerlo Resolvamos este caso Y logremos que vuelva a salir el sol ¿Quieres pulsar el botón Dudley? ¿En serio? Pues claro El cohete de tu familia Es el cohete de tu familia Este es tu gran día Secuencia de lanzamiento activada Lanzamiento de cohete 10 Abriendo escotilla de acceso Lanzamiento de cohete 9 Oh no ¿Y ahora qué? Hay que salir de aquí No se puede salir 8 7 6 5 4 Hay que salir de aquí No se No hace nada No sé dónde tengo que ir Aquí Los americanos están aquí ¿Estás listo cielo? ¿Y esto qué es? Esto cambia todo Venga rana ¿Quieres ser un lepecrán O un leprechón? Nos ha pillado En mitad de la corte El rey Brian del buen pueblo ¿Qué decís majestad? Autógrafos a 5 Y fotos a 10 Criarly la rana Con corona Algo no me huele bien En esto Bueno se equivoca Aquí no hay nada Que huela mal En absoluto Estás haciendo muy buen trabajo Siempre pensé que Dejaríamos las estafas Cuando fuéramos ricos Me alegra Haberme equivocado Creo que todos Tenemos que trabajar En controlar el volumen De la voz Cuando hay más gente Maceta Este es el sitio Del que proviene El agua del pozo Es nuestra cena Un ladrón arregló El pozo Y luego nos robó Parte del estufado Y cuando descubra Quién ha sido Le voy a atar Al cohete secreto Del que se supone Que no tenemos ni idea Y me voy a lanzar al sol No entiendo Siete costumbres De la gente picara Vale Son estafadores Y que todo esto Era mentira Es un libro Perfectamente normal Cómo engañar A los miembros Y influir en la gente Para que le den dinero No tiene nada de raro Quién no tiene Un ejemplar De este libro Cómo vestir A tu novio rana Como parte De la realeza De las hadas Para sacarles El dinero A los turistas americanos ¿Qué venía Con el pozo? Literas triples Qué bien Nos compramos Una casa más grande Cuando llegamos A los mil millones De ganancias Pero nos parecía Fría y solitaria Cuando eres un Welweler Los pozos Te pierden Mil millones ¿Qué? ¿Y si le doy Con el palo? No Ahí va la rana Mira el trono Del rey Verdaderamente Majestuoso No ha tardado Ahora No sé Por dónde seguir Supongo que te estás Ocupando de la alarma ¿Verdad? Qué alarma ¿A qué estás esperando? No me he oído La cuenta atrás Vale La gema está en su sitio Esto es lo mismo Aquí Tres Dos Habrá que subir Rápido Es por aquí Vale Había que encontrar El sitio Correcto Ir al sitio Correcto Lanzamiento En un segundo Hagamos esto Rápido Un ojo de la pared Para meter Una manivela Eh No tengo manivela La he usado En el pozo Necesitamos recuperar Esta manivela Pero no se mueve Ojalá pudiéramos Sacarlas a golpe De alguna manera Pues sí Supongo que no me vendría Mal recuperar Esa manivela Vale Pues ya está Eh ¿Por dónde era? Se me ha ido A ver Había que subir No Vale Emoticón De pulgares Arriba Vale Vamos a usar La manivela Tenemos que aflojar Las cuerdas Antes de que Aflojar Las puertas Antes de que Podramos Abrirlas Están Oxidadas Vale Vamos a echarle La manteca Por encima Vamos a ingresar Esta hija De escotilla Y ahora sí Se podrá abrir No puedo hacerlo Dudley No soy lo bastante fuerte No vamos a lograrlo Quítese Vamos allá Venga Abre Y Allá va Y ya es de día Es precioso Sí Lo es Inspector Gracias por hacer Que no podía Girar la manivela Tengo que mejorar Mi habilidad Para mentir A mí no me puede mentir Venga Voy a terminar Tu ceremonia Vale Familiares Y amigos Estamos aquí reunidos De nuevo En este día Que fue Haciago Para realizar La ceremonia De mayoría de edad Y para darle La bienvenida Como se merece A nuestro hijo Pródigo Patrick Tucci Que vuelva Al rebaño Lo ha oído Ha dicho Que soy un prodigio Lo eres amigo Vaya que si lo eres Y caso cerrado L крас A A B B A B B A A A A